Yo odio la vida porque en Cuba existieron todas estas cosas. Es como el trabajo que nosotros estamos pasando en Cuba para conseguir unas maletas. Mira qué cantidad de cosas. Me da ganas de llorar. Yo estoy tratando de procesar todo lo que estoy viendo porque es demasiado. Aquí hay pares, coger. Esto es una locura. ¡Hola, mi gente! Aquí estamos en un nuevo video en Los Chinos. Ahora vamos a entrar. Vamos a ver qué podemos encontrar aquí. ¡Ay, madre mía! Miren esto. ¿Pero que me digan más o menos? ¿Qué pina cosa? Sí, cerradura. Cerradura. ¡Ay, madre! Aquí hay una pila de cosas. Miren esto. Es que aquí hay cosas que estaba comentando. ¡Ay, mira! Aquí también hay dulcería Rodríguez. ¿Dónde están las cosas así como del hogar? No, pero hay tantas cosas. Lámparas. Aquí hay, a ver, estoy. Cuando encuentro una área, vas a ir a una área con detallos, estoy. Vamos a tener que ir hiciendo. Mira, le tensiono los cabellos para allá. ¡Ay, mira! Aquí hay pelucas. ¡Madre mía! Déjame ver aquí un momento. Miren, aquí está el área de las mujeres, la secadora. Aquí hay pelucas. ¡Ay, madre! Tire cosas. Planchas. Venga aquí, zapatos. Dos por uno. O sea, van a decir que son baratísimos. Miren, los precios los tienen aquí mismo. Por ejemplo, el mereto rojo cuesta... ¿Qué? 990 pesos. ¿990? ¿Esos son cuántos más buenos? Son 20 dólares. 20 dólares. ¡Ay, no! ¡Es quechiel! Mira esto que chulo. Mira, esto tiene... 650 pesos, miren. Esto es un New Balance. 980. Miren aquí como hay carros para niños y todo. Ahí está la sesión de los niños. ¡Ay, madre mía! Mira qué lindos los carros. Este cuesta mucho menos. 875. 875. Pero allá había uno en 650. Sí, es más barato. Y más barato. Miren, ese cuesta 435. 435. Bueno, eso viene siendo qué es. 4 dólares y medio. Estos son en pesos dominicanos, por si acaso. Ah, mira este. Mira estos de aquí. Estos son 1100. Que pide cosas. Miren los Converts. Estos son en 785 pesos dominicanos. Miren, aquí como hay coches. Aquí hay más zapatos. Hay unas pilas de zapatos. Súper grandes, miren. Los vestidores. Mira, aquí están los vestidores. Que no le gustan todo tipo de chancletas cambulletas. Ah, los crocs. Los crocs. Qué chulo eso. Mira. Para las mujeres, zapatos de tacón. Ah, y aquí está la parte del... Mira los... Mira, Juan Daniel, los Adidas estos son 340 pesos dominicanos. Y miren todas las chancletas que hay. Dios mío. Las Lacoste. Adidas. Adidas. Wow. Qué cantidad de cosas hay en los chinos, caballero. Dios mío. Me da algo aquí. Me va a dar algo aquí. Miren, aquí hay unos Adidas. Y Nike también. Aquí están. ¿Qué cosas son? ¿Cuándo vende? 450. No, esto cuesta... Ah, yo dije ¿cómo que 450? 1.450. ¿Vende son 90 pesos? 20 dólares. No, no. Están bien hechos los chinos. Los chinos tienen que hacer lo que aguante. Los bomenicanos les damos duro. Solo cogen un guapado frenado y todo. Sin paso ahora. Y por aquí más zapatos. Esta es la parte de los niños, creo. Sí. Ay, aquí lo que hay es alfombra. 4.20. Mira, 4.20. Mira, esto de baño completo para allá. Qué bonito, todo completo. Si esto es para la taza. Un huevo completo de baño. De baño. 420. Mira, Chop, qué lindo es. Qué bonito. Y miren las alfombras así, peluditas. Qué chulas. Están en 200 pesos. Hay diferentes tipos de diseño que hay también. Mira. Qué bonito. Mira la bañera. Vamos a ver. Ya esta parte, esta es la excepción de hogar. Miren qué lindas las alfombras de pelo. Cómo me gustan. Qué chulo. Bueno, esto es pintura, ¿no? De todo tipo. De todo tipo. Miren esto. Ferretería. Ajá. Aquí están las brochas. En 40 pesos. Mira cómo hay cinta todo. La cinta. Ay, mi madre. ¿Y qué? Yo estoy asombrada con todo lo que uno puede encontrar. Yo estoy hasta perdida. Aquí hay 120. Qué cantidad de cosas, Dios mío. Una puntera de fría. Yo tengo una guayda en la cabeza nueva en mi casa. Hasta dónde llega la cantidad de pasillos que hay. Qué locura. Y por allá ya están como los muebles y esas cosas. Madre mía. Yo aquí estoy perdida, perdida. Miren esto. Miren esto. Qué belleza. Aquí están los tomas. Miren aquí. Aquí están como los cables. Ah, no. Estos son como extensiones. Las extensiones están en 55 pesos. Mira, Juan Daniel. Estos son como extensiones están en 55 pesos. Ah, ya. Esta es 90 pesos. ¿Sí? 90 pesos. No es nada. 90 pesos. Y aquí hay otro tipo de extensiones. Sí, hay que comprar la que más ampera guanda. Ajá. Ah, miren aquí están los... Esto cuesta 100 pesos dominicano. ¿Qué es? Ah, esto es lo que va... Para poner las lámparas, ¿no? Los sockets. Ajá, los sockets. 200 pesos. Todo está súper económico, caballero. Oye, ¿y qué es eso del Perilite? Súper económico. Wow. Qué cantidad de cosas. Yo todavía no me creo la cantidad de cosas que puede haber en un... Ay, miren los ventiladores. Ah, miren los ventiladores. Ajá. Mira los ventiladores. Aquí. Miren estos. Ventiladores de pared, de piso. ¿Esto de piso cuesta? 2.450 pesos. Miren estos. Ventiladores chiquiticos. Estos cuestan 720 pesos. Estos sí son de pared. Estos cuesta en 1.250. Y este, ¿este cuánto es? No, y en qué? Eso es 1.370. Ah, miren, 1.370. 1.390. El que está en la casa es así. Miren este. 1.520 este. Ah, miren, aquí también hay hornillas en 6.030. Pero se ven bastante buenas las hornillas. Vale, aquí hay para escoger. Dios. Miren este. Este super ventilador. En 6.790 pesos dominicanos. Y por supuesto aquí hay más hornillas. Esta es una sola. Esta es de 2.740. Por aquí hay. Ay, miren estos espejos. Miren estos espejos. 2.000. 2.235. 2.180. Qué bellos estos espejos. 6.000. Qué lindos los espejos. Ay, por aquí está para la gente que le gusta la música. Que a los dominicanos me he dado cuenta que les encanta la música. Aquí hay unas bocinas. Estas en 1.100. Miren estas dos bocinotas. 41.000 pesos. Si son caras porque están grandísimas. Y por aquí hay todo tipo de bocinas. Es todo un pasillo de bocinas. Miren esto. Desde más chiquitas. Hasta más grandes. Este creo que es. Un ventilador portátil. 1.045. Sí, creo que sí. Son ventiladores. Sí, me parece que sí. Que son esos. Este tipo de ventiladores. Y miren aquí ya están. Como las bocinas más grandes. Esta excepción aquí es de nevera. Estas traen el. Para echar refresco bajo algo así. 935. Estas más chiquitas. 2.35. Todo está súper económico. Súper económico. Dios mío. La verdad que los chinos. Se pasan. Esta parte es. Ay, son. Miren aquí. Las válvulas. Esto es para la taza. Esto cuesta. No le veo el precio. Ah, espérate. Este sí lo tiene. Esto cuesta. 585 pesos dominicanos. Y por aquí están. Las duchas. 255 pesos. Madre mía. Caja fuerte. Esta en 4.050. Ay, miren. Las arcancillas. Los puerquitos. Cuestan. 40 pesos. 40 pesos nada más. Ah, por aquí hay más arcancillas. Dios mío. Dios mío. Yo estoy aquí caminando como una loca. Miren este. Un gabetero. No sé si será de venta o... Imagino que sí. Oh, miren esto. Wow. Uy, miren. A mi gente de Cuba. Ay, qué lindo esto. Me encanta. Yo no sé cocinar. Odio la cocina. Pero me encantan las cazuelas. Miren esto. 2.230. Pero esta es grandísima. Y se ve súper buena. Esto es para los bartenders. 350 pesos nada más. Y por acá están las ollas. No sé si acá habrá arrocera o algo así. Me imagino que hay. Aquí están bandejas. Las bandejas. Esta olla que es grande. 5.500 pesos. Esto es inmenso. Inmenso. Por acá está la sección de escobas. Miren esto. De todo tipo. Voy a ver cuánto cuesta una escoba. 205 pesos dominicanos cuesta una escoba. Y aquí están para destruir el baño. Miren. Ajá, por supuesto los recogedores. Recogedor. Esto es para el baño. 360 pesos. Ah, miren. Aquí están los cestos de basura. Ahí está. 475 pesos. Aquí están. Estos son forros. Ah, forros de cojines. Forros para los cojines. ¿Qué? Forros de cojines. Ah, miren. Estos son los cestos. Será cestos. Estos son los cestos para la ropa. Mira. Cestos para la ropa. Esto cuesta 400, 420. Y esto cuesta 1,100. Madre mía, qué cantidad de cosas. Me da ganas de llorar. ¿A quién me está llamando? Tú nances. Ahí estamos. Ah, mira aquí. Hay cubos. Los cubos cuestan. 465 pesos. Madre mía, qué cantidad de cosas. Mira los snoggers. 835. Aquí hay. Palanganonas inmensas. Esta cuesta 640 pesos. Sí, son grandísimas. Yo no sé si en el video se logra ver lo grandes que son. Pero son inmensas. Miren esto. Hay cantidades estas. Y por aquí están las piscinas inflables para los niños. Esto es como un... Es como un sofá o algo así. Qué bello está esto. Ah, miren los colchones inflables. Los colchones inflables están en 1950 pesos estos. Ay, miren arriba. Miren arriba. Wow. Qué pile de cosas. Miren qué lindas estas cesticas. En 510 pesos. Con formita de corazón. Ay, hay demasiadas cosas. Yo estoy tratando de procesar todo. Todo lo que estoy viendo porque es demasiado. Esto es tipo para adornar. Esto son las cestas. Esto es para las plantas. Madre mía. Ah, miren. Aquí se limpia con este tipo de... O sea, nosotros allá en Cuba limpiamos con frazadas. Y estas son las fregonas de aquí de República Dominicana. Y son buenísimas. Yo he visto a todas las personas hasta el momento limpiar con esto. Y cuesta solamente 265 pesos. O sea, es todo completo. Allá en Cuba una frazada puede costar hasta más que esto. Y es solamente la frazada sin el palo. Y esto es todo una fregona completa. Y ahí está Juan Daniel viendo los yales y los candados. Ay, madre. Ah, esto es para colgar las toallas en el baño. Trescientos sesenta y cinco. Miren, para el jabón. Jabón líquido, por supuesto. Esponjas. Esto es para bañarse. Las esponjas para bañarse. Las cortinas. Doscientos cuarenta pesos dominicanos nada más. Miren, aquí hay un espejo. Cincuenta pesos el espejo. Miren todo lo que hay. Dios mío. Yo estoy como loca. Aquí más o menos les estoy mostrando los precios de las cosas que estoy viendo. Esto es suavizante de tela. Esto es... Déjenme ver. Ay, esto es igual un jabón líquido, ¿será? Debe ser. Ay, miren. Esto lo estábamos buscando. Es detergente para fregar. Déjenme ver. Uno que sea... A ver. Este es ciento cuarenta y cinco pesos. Yo creo que con este basta. Este es de sesenta. Y esto supongo que sea... Suavizante, ¿será? Ah, no. Jabón líquido. Jabón líquido. Aquí hay jabones. Miren estos jabón. ¿Cómo hay? Mi gente. Setenta y cinco pesos dominicanos jabón. Dios mío. Aquí hay más jabón para la ropa. Para lavar. Aquí jabón dos. El jabón dos, dos veinte. Dios mío. Aquí tienen puesto música. Me voy a alejar para evitar el copyright. Ay, miren. Papel sanitario. Independiente cuesta veinticinco pesos. ¿Qué rollo? Miren esto. Qué cantidad de papel. Hay más grande, más pequeño. Miren esto. Es grandísimo. Yo estoy vaya sorprendida con todo esto. Y para esta parte. Aquí están... Espérense porque ya yo estoy... Ah, miren. Termos. Los termos. Este. Trescientos diez pesos. Wow. Este video yo creo que no lo voy ni a editar. Va a salir así completamente. Porque es tanto contenido y tanta cosa que estoy procesando. Que yo creo que no voy ni a poder editarlo. Miren esto. Ah, y aquí arriba están, por supuesto, los carteles donde dice el pasillo. ¿Qué vas a encontrar en el pasillo? Wow. Miren. Maletas. Maletas. Con el trabajo que nosotros estábamos pasando en Cuba para conseguir unas maletas. Miren esto. Maletas de todo tipo. Quisiera ver el precio. Con lo más rico hay en este pasillo. Maletas. Mira, esta cuesta. Cinco mil cuatrocientos cuarenta pesos. Y por acá. Miren esto. Una bolsa Louis Vuitton. Esto no tiene precio aquí. No tiene el precio. No lo veo. Es que como ando con... En la mano tengo el detergente. Mil veinte. Ya ustedes saben. Las que quieran. Pueden venir a los chinos y comprarse su mejor bolso Louis Vuitton. Aquí hay. Esta es la parte de la ropa. Pantalones. De mezclilla. Déjame ver cuánto puede costar un pantalón de mezclilla. Este cuesta mil pesos. Dominicanos. Dios mío. Miren esto. Miren esto. Qué cantidad de cartera hay aquí. Esto es para deleitarse. Esta cuesta novecientos treinta y cinco pesos. Nada más. Nuecientos treinta y cinco. Miren esto. Qué belleza de cartera hay aquí. Dios mío. Yo quiero que ustedes vean esto. Qué belleza de carteras. Yo soy más de mochila que de cartera. Pero están hermosas. Muy bonitas. Muy bonitas. Y miren esto. Que es otra cosa que en Cuba no hay. Monederos. Pero miren la cantidad que hay. Miren la cantidad que hay. Esto es una locura. Esta es la sección de cumpleaños. Los globos. Wow. Esto cuesta noventa pesos. Cuatro velitas esas de las que. Aquí es como ropa. Todo esto es ropa. Que no me voy a detener en la ropa. Porque si no. Ustedes saben. Y estos. Miren esto. Los juguetes. Qué cantidad de juguetes. Caballero. Qué dolor me da esto. De verdad. Pongan como mi juguete. Dios mío. Ya por aquí lo que hay es. Iluminación. Iluminación. Y lo que más me gusta es que. Las banderas. De RD. Están en todos lados. Vaya. Fenomenal. Y me dijeron que alante. Hay drones. Aquí por supuesto hay. Confituras. Hay también cosas de comer. Vaya. Ustedes se pensaban que no. Pero aquí es de todo. De todo. Y miren. Aquí están los drones. Porque ya. Los que no dieron la talla. Se fue. Y nada más estamos quedando. Andando talla. Dejaron. 2.450 pesos. Esto me queda un preceptivo. ¿Cuánto cuesta? 50. ¿45? ¿Y este? Ah, este está más duro. Ya. 50. 50. 50. Ay, mi madre. Seguimos. Seguimos. Si paramos, no. Miren aquí. Cosas de motos. Aquí está todo, caballero. Aplazado. Venían los tanques. Ay, esos son los guacales para los perros para viajar. Déjenme ver. Déjenme ver. ¿Viste lo? Miren esto. Cuestan. 5.995 pesos cuestan estos. Y aquí está hasta la parte de la C. El pasillo de los perros. Mejor dicho, para las mascotas. Yo sé que se me van a quedar cosas por mostrar, pero. Solo me quedan 3 minutos. En la cámara. Y no voy a poder grabar todo el lugar. Es que es inmenso. Es muy grande. Es demasiado grande. Demasiado. Ay, madre. Esto es una locura, caballero. Es una locura. Yo odio la vida porque en Cuba existieron todas estas cosas. Pero no. Miren aquí. Cuadros. Cuadros. Marcos. Miren esto que chulo para pintar. Aquí hay más de estos. Esto es un cabetero. Estos son cabeteritos chiquitos. Ay, miren los espejos. Más espejos. Ay, qué belleza los espejos. Me encantan los espejos. Me quedan 2 minutos. Estoy vigilando los minutos. Aquí hay otra sección de espejos. Ay, qué chulo. Ay, qué chulo los espejos. 1115. Con la manzanita. Dios mío. Yo creo que voy a tener que despedir el video ya. Ay, miren. Relojes. 310 pesos nada más. Dios mío. Yo creo que en este video es de donde más van a escuchar el... Y el Dios mío. Y pues bueno, mi gente. Yo creo que ya voy a despedir el video porque esto es muy grande y no voy a poder mostrar todo lo que hay. Y ya me queda poca batería. Porque hemos caminado muchísimo. Así que nada. Los quiero un montón y espero que les haya gustado el video. Nos vemos en una próxima aventura por República Dominicana.